Hola ¿Bien y vos? ¿Qué estás haciendo? Yo también estoy bien Ah, qué bueno Es un poco muy bien, fijate Ah sí, yo también, aquí estoy sentada en un sillón De verdad, y tú lo estás haciendo pues ¿Sí? Es de que vine con la marina Estamos pensando en ir al parque Porque yo estaba aburrido y yo le había... ¿Siendo? Y me dijo que no estaba haciendo nada ¿Siendo qué? ¿No te oí? Yo no estoy haciendo nada Que yo no estoy haciendo nada aquí en la marina Ah Entonces yo creo que ir al parque Sí, vamos Vamos, ya en la tarde se pone bien bonito Mira, yo ayer viene tarde y pasaron unos monumentos Que eran jugosos Jugosos Unos pechos tan... Unos pechos tan bonitos, mira Que yo nada de seguir a uno quedaba Pero porque me dio pena No seguía uno Porque vieras qué bonito era Era así como Chelito del gatito Vieras qué lindo estaba Estaba ahí era cohetido Sí, sí me gustó Pero si lo hubiera seguido después te van a decir la loca que sigue en el parque Sí Sí, yo por eso no lo quise seguir Solo le escribí un beso Pero... No me volví a ver Pero tal vez pasa ahora Talquiera de otra Ah, pues sí, vamos Yo no porque... Porque quiera ver Porque no miro Pero sí quiero ir Ahí te vamos a enseñar bastante nichos Para llevarse Sí, hay bastante nichos guapos Pero mira, este... Si me voy yo sola Vos sabés mi problema Y me va a costar un poco llegar Sí, no vamos a llegar ahora Si te vamos a... Lo voy a decir a la marina Que vayamos por vos allí Y te... Que hagas en el portón Vaya, está bueno entonces Ajá, vamos a cortar por vos Voy a ir saliendo desde ya entonces Va, yo también ya voy a salir Va, pues Alú Va, pues Alú Va, pues Alú Mira, y este me dijo que iba a estar aquí afuera No ha salido todavía Por lo visto, pues hay que esperar un... ¡Apúrate! Bueno tío Ay Este... Botar a la puerta si querés Y al regreso ¿Cómo le vas a encontrar? No traes llaves Me voy a aventar Ah, pero si como vos quedas sin dientes Fíjate si te aventás No, pero como... Ojos que no ven Ese cuerpo que no siente Entonces... Ah, sí, es cierto Pero como... Pero mira, dale la mano a esta Para que no... Ay, la mamá ha levantado Y agarrame bien Y pero... Qué bueno que me sacaron Porque yo estaba bien aburrida ahí en la casa Sí, porque vos solo no salís Para vos te perdés Dice tu mami que te perdés Es que mira como ese problema Que yo tengo de la visión Ajá Entonces cuando yo voy así para algún lugar Yo pienso que voy para ese lugar Pero en realidad no... No voy viendo nada Es que vos ves como borroso Ajá, yo miro borroso Y escucha borroso a veces también Porque lo que uno te dice Como que te entra por un oído Y sale por el otro Es como que el problema en los ojos También te afecta aquí en los oídos No, eso nada más es problema de visión De visión de la vista Y yo miro bien, oigo bien Ajá Y ese problema ya lo traes de nación Sí Dice mi mamá De que cuando yo nací Es que miren Mi mamá estaba decepcionada Entonces dije que trago un poco lejilla Cuando te vio a vos No, antes que yo naciera Pero dice que no estaba decepcionada en mí Sino que el problema es que ella tenía Entonces se tomó un poco lejilla Y a mí me cayó en los ojos Así cuando estaba yo y desde... Dentro de la vista Ajá Vos cuando estabas en la pasta Vos tenías así pelado Y te cayó en los ojos Sí, no, porque yo... Y yo por eso casi soy sarca Porque como... A lo mismo Casi Solo te falta el color Casi ese sarca El color sarco te falta Casi, casi voy a hacer así Pero vienes ese si fuera sarca Mira vos, ¿quién viene allá? ¿Quién es? Mira, nosotros te dijimos que te traíamos a pasear Con la condición de que íbamos a venir solo nosotras ¿Quién es? Tu noviecito, pues ¿No lo ves? Ay, sí Allá, ve aquel bulto que ves allá Si no alcanza a ver, o lo ve un bulto que mueve vos Ve un bulto que se mueve Que viene como de... Ya lo vi Sí Te dijimos Con las condiciones que te traigo Es que yo quería que vinieras Hola, mi amor Mi amor Hola 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 ¿Cómo están? Ay, mi amor Qué guapo te ves hoy Gracias, mi amor Anda bien lindo Ahí le camina un piojo ¿Qué? Qué guapo Qué guapo De verdad pues Ay, yo como no... No veo bien lo que yo tenía Sí, ya nos dimos cuenta que no ves bien ya Pero Miran otra vez nos avisas con tiempo, ¿verdad? Que nos vamos a encontrar en el camino porque como que ya los planes ya este... Ya como que... Pero enviaron un poco Porque yo sabía que mi bebé, mi bebecito estaba aburrido, entonces yo por eso le dije que viniera para que no estuviera aburrido tampoco solo, ¿verdad mi amor? Sí, sí Sí, eso la elegía es a ver qué más tomó tu mamá para mí estar aburrido Ay, qué más habrá tomado Yo creo que solo él Mira, yo creo que este olfato también le falla porque como que... Mira, eh, y como también, o sea, como no voy a querer venir yo con mi novio al parque y que todas me vean con él Después no voy a dejar que me toque Este... Y que quieren andar con él Muy guapo, eh Me lo quieren quitar Y yo no quiero caminar Sí, se nota que... Se han de pelear por él, vos Sí Pero mire, este... Pero bueno que ustedes son buenas amigas, ¿verdad? No van a hacer eso No... Ni te preocupes No... Yo quizás no Este... Mire, cree que no nos va a comprar unas sodas allá en la tienda Ajá Que tenemos ustedes en otras jornadas Ajá Yo las invito, yo las invito Ah, vayas Pero mire, mire Este... Ahí va la tienda, la última tienda Porque ahí venden sodas bien buenas Las otras todas no sirven Ajá Ya regreso Ya vengo, mi amor Con cuidado que nadie te vaya a ver ahí Y te vaya a hablar, ¿oíste? ¿Por qué lo mandaron? Yo no quería que se fuera Mira, íbamos a viciar bichos, te dijimos ¿Y cómo vamos a estar viendo con él ahí? No, ni le hubieran dicho que afuera Imagínense si le sale un mamón Hola, buenas Hola Hola, preciosa Hola ¿Me puedo sentar aquí a la par suya, verdad? Sí, acérquesele un poquito más Acérquesele un poquito Sí, sí me puedo acercar Sí, échale el brazo si quieres Yo le doy permiso Míralo, míralo A vos te cuesta ver Ajá Trata de mirarlo Vaya, te voy a... Divisalo bien Ya lo vi Vaya, te voy a decir algo Así como él Es el novio que a vos te luce Mira así de guapo Mira los centros como le quedan Ve Y esas gafas hasta con tu camisa Combinado Ándame Sí, por eso me las fui a poner Para caminarme con ella Imagínate lo que ha sido capaz de hacer por vos Sí, pero... Vaya, imagínate Mira, mira qué bonito Se van para tomar una foto así juntos Qué bonito Se quedan juntos Bueno, la pareja haríamos Sí Sí Pero yo... Yo tengo a mi bebé Y ustedes saben que yo solo lo quiero a él Pero sí, mira, mira Que yo solo tengo ojos para él Y que él es un papacito ¿Y quién no va a querer andar con él? Y ustedes Quizás porque le gusta Que no estén haciendo eso O de la que quieren Que no le ponen a otro muchacho Bonito sí está Fíjate Y a mí este muchacho no me gusta Muchos chile Yo miro ese todo Mira, aquel día lo vi de lejos Y yo se lo miraba un bulto Chile y elera Pero mira, fíjate que él sí está bonito Es... Si quieres salimos un día Cállate que para ella lo crees Yo he puesto mis ojos en ella Porque está bien bonito Pues mire, que quite sus ojos de mi vista De mi vista de encima de mí Porque yo no lo quiero a usted A mí usted no me gusta Ay, pero... Mira, ¿y qué te podemos hacer Para que vos veas bien? Hoy es la oportunidad Ideal Tengo el hombre perfecto Mira Hoy es la oportunidad Que te deshagas de aquel... Y allá viene ya mi amor Así que váyase Si no quiere que él Se vaya a enfrentar con usted Pues bueno, vos te lo perdés Dejate con ese fello Ahí le escribo al Facebook Ahí le voy a... Voy a venir más tarde Ahí me viene a viciar Por aquí Salud Que le vaya bien Miren, así es precioso Pero es que yo no sé qué tanto le ves a ese... Está precioso Ah, pero... Mirame bien Y cómo te vas viendo Ah... Ya sé Es que mira, yo no sé Hay que hacerle algo a esta para que vea bien Sabía, sabía que aquí lo andabas Espera No, es que me miro muy fea Por eso no me los pongo Ahí está Ya te enganchó Hoy sí va Hoy sí Al fin Ay sí Nunca lo había visto bien ¿Por qué no se los pusimos antes? Ya vine Mejor no hubiera venido No, aquí está Qué bonita Mira Paya Ahora solo un consejito te voy a dar Esos lentes ya no te los vas a quitar jamás en la vida Vas a andar así siempre Porque ya te hice cuenta de la realidad Y mira, si te ves bonita Yo nunca lo había visto así Sí, mira Y vos así te ves tan linda Que no te imaginas cómo te ves de linda No, yo por eso no me los pongo Porque me miro muy fea No, pero mira Lo que es recomendable Es que vos los lentes no te los quites ni para dormir Porque, este... Si te los quitas Vas a volver a ver ¿Saben qué? Yo no me vuelvo a poner estendente Estás haciendo Vámonos mi amor No, no, no Se va a poner el asiento Yo me levanto perdido Vámonos mi amor ¡Gracias!